Ruta Vinotinto es presentado por Juegalnean.com Disfruta la pasión de ganar Este 19 y 20 de marzo Inscríbete en nuestro nuevo curso De radio online No te lo pierdas Queridos ruteros Hoy No nos despertamos Pero al mediodía recibimos una bomba Siempre nos gusta dar el crédito De La Fuente Y mejor que conversar con La Fuente Nos espera Tom Bogart Que es un periodista norteamericano Que trabaja para The Widen Sport 442 Que es una tremenda revista Que si tiene la posibilidad de leer La verdad se recomiendo que es espectacular Pro Soccer En fin Es un hombre muy vinculado Y muy informado Con el mercado de fichajes Con el fútbol norteamericano Tom Nice to meet you Welcome to Ruta Vinotinto The biggest community Of Venezuelan Soccer How are you? Thank you for having me I just assumed that That was a very nice Very kind intro So I appreciate that Yeah That's right Tom Tom Tell us about The Darwin Machis subject He played Last Tuesday Against Uruguay In Montevideo And then he flew Straight to The United States To sign with Charlotte The deal was closed But what happened In the last hours Yeah Everything was agreed The deal was ready He passed his medical It was going to be A six million dollar transfer He was in Charlotte He was pretty much ready To sign And have everything Ready to go But Charlotte Had been monitoring A legal situation From Spain And the case Involving An allegation Of him allegedly Being in Like a bar fight Was not resolved yet The case is still ongoing He denies The charges But because The case Has not been resolved yet Charlotte Didn't feel comfortable Signing a player In the event That bad news Came out Or something worse Came with that So everything Was agreed He passed the medical He's fit He's healthy Everything's okay But the club Weren't comfortable Going ahead Without a resolution In the legal case Para traducir brevemente Tom dice que el acuerdo Estaba cerrado Que habían firmado Que había superado Los exámenes médicos Pero que se enteraron De un tema legal De esta noticia Que surgió A mediados del año pasado De una pelea Una supuesta pelea En un bar Que Darwin negó Ese proceso legal Todavía está abierto En España Y Charlotte No se sintió a gusto Con la situación Y decidió Cerrar el trato Darwin Is still In the United States He was As of yesterday From what I've been told I'd imagine He's going to Go back to Spain Now Or wherever's next But yeah But there is No chance That Darwin Matisse Is going to be Player of Charlotte If this It has to be This case solved Before Darwin Sign Yeah Yeah I mean It was described To me As it's Completely off There's no chance But I I suppose That there would Be a possibility If this gets Resolved soon And they can Work through that But it was Described to me As completely off Not happening Okay What How much Was Darwin Matisse Important To Charlotte He was going To be one Of their Best players He He would have Been Their highest Transfer fee Obviously This is their First season So That There's not A lot of Players That they've Bought But They had A center Forward Named Karol Swiderski Who's a Polish International Darwin Was viewed As Was going To be Viewed As their Best And most Important Player He was A little Bit More Expensive They Thought That he Would Be a Perfect Fit For Their System Their Tactics And They Absolutely Love The Fit And Loved His Ability It's Just Unfortunate That The Deal Couldn't Go Through Bueno Dice Que Iba A ser Una De Las Grandes Figuras Del Equipo Junto Con Otro Delantero Que Les Encantaba Su Hablidad Su Experiencia En España The Last Question Tom Out And Charlotte Decides To Take Off The Agreement I Saw That He Was In A Sign An Autograph With The Fans He Had A lot Of Activities Before This Yeah The Fans Figured Out That He Was In Charlotte He Again The Club Were Aware Of This Legal Situation And I Guess They Were Confident Slash Hopeful That Something Would Have Been Resolved By Now But Like So Again He Was There Their Hope Was That Today Or Tomorrow They Were Going To Be Able To Announce It As An Official Signing But Again They They Were From What I Was Hearing Last Week When People Were Reporting The Deal Was Done Sources I Talked To Kept Saying Look It's Not Done Yet Just Be Careful Don't You Probably Shouldn't Report Anything Yet So They Known About This And They Knew That This Was A Possibility Which Is Why People Were Telling Me Just Be Careful About Reporting And Talking About This So It Was Always A Possibility But Again They Flew him To Charlotte In The Hopes That This Would Be Resolved And They Would Be So Do Think That With Machis Has The Doors Closed On MLS If This Issue In Spain Has Been Not Resolved Not Only Charlotte I Mean Every Club In MLS I Think That This Is Different Team By Team Like Atlanta United Just Signed Tiago Almada Yesterday And He Was Subject Of A Sexual Assault Case So Teams Have Different Things That They I Guess Will Decide On Signing Or Not So I Would Imagine That Again If This Gets Resolved I Would Imagine That A Lot Of Teams Would Try To Sign Him Because He Is A Very Good Player He Obviously Would Like To Go To MLS He's Open To To Move To The United States So I Wouldn't Be Surprised If Another Team Tries To Sign Him At Some Point In The As Of Right Now No But I Guess Maybe In The Future It Could Change Maybe In The Future Okay Tom Thanks I Really Appreciate Your Time Thanks A lot Big Hug From Buenos Aires And Ruta Vinotin To Eat Your House Thank You Tom Bueno Para Explicarles Un Poquito Lo Que Hablábamos Con Tom Bogart Periodista Norteamericano Este Tema Legal De Darwin Machís Ya Puede Juancito Dale La Despedida A Tom Que Sabíamos Que Tenía Que Irse Es Un Tema Legal Que Se Venía Hablando Desde El Año Pasado Una Pelea En Un Bar Algunos Medios De Granada Pues Hicieron Echo Al Respecto Darwin Tuvo Incluso Unas Audiencias Donde Él Negó Esta Pelea Esta Disputa Este Conflicto Se Va A los Estados Unidos Incluso Tuvo Una Firma Autógrafos Porque Como Bien Decía Tom Algunos Aficionados Se Enteraron De La Presencia De Darwin Machís En La Ciudad Y Se Organizó Una Especie De Firma Autógrafos No Está Solventado En España Pues Decidió Cerrar No Cerrar El Acuerdo Decidió Quebrar El Acuerdo Decidió Clausurar El Acuerdo Al Chivarlo Decidió No Mira Hasta Que Darwin No Solvente Este Tema En España Lamentablemente No Va a Poder Ser Jugador Nuestro Bueno Él Es Tom Vogel Él Es Quien Tuiteó Y Puedes Poner El Tweet Si Quiere Juan Le Estaba Preguntando Un Poco Acerca De Charlotte Me Decía Que Había Muchas Expectativas Con Darwin Machís Que Iba A Ser Prácticamente Un Jugador Franquicia Como Joseph Martínez En Atlanta United O Como Intentaron Con Jefferson Soteldo En Toronto Así Que Habrá Que Esperar Si Darwin Machís Regresa España Según Tom Lo Que Le Pudimos Entender Es Que Ya No Está En Charlotte Es Una situación Muy Delicada Muy Incómoda Para Darwin Todavía No Sabemos Con Exactitud Que Es Lo Que Sucedió En España Pero Ojalá Que Se Pueda Aclarar El Tema Se Pueda Ir Al Juzgado Y Las Partes Puedan Llegar A Un Acuerdo El Querido Juan Andara Consiguió A Tom Boguer En Dos Tres Minutos Pese A Estar En Sus Vacaciones No Se Te Si Tom Lo Que Queríamos Era Conversar Con Tom Y Realmente De Su Propia Voz Escuchar Las Últimas Noticias Acerca De Dar Wismach Y Gracias A los Amigos Juegan Línea Que Siempre Están Pendientes Con Nosotros Juegan Línea Porque La Pasión De Ganar Utiliza Tu Código Ruta 2021 Para Que Obtengas Un 30% De 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 6.000 Tipos De Apuestas 12 Años En El Mercado Juegan Línea Punto Com Gracias A Tom Bogert Que Es Un Escritor Freelance Como Lo Indica Su Cuenta En Twitter Y Trabaja Para Medios Muy Importantes Y Fue El Primero Que Dijo Epa No Anuncien Todavía Lo De Darwin Es Más No Solo No Lo Anuncien Le Informo Que El Trato No Está Cerrar Fíjate Él Hablaba De Cómo El Atlanta United Va A Firmar A Un Futbolista Argentino Que Tiene Algunas Acusaciones Aquí Fuertes En Este País Pero De Igual Forma Este No No Hubo No Hubo Ningún Tipo De Estrabas Para 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 Ellos Con El Tema De Arway Machis A Ver Con Teago Almada Creo Que Era Teago Almada La Gran figura De Vélez Que Se Había Frenado Por Algunas Acusaciones Que Tenía Aquí Teago Almada Algunos Temas Legales A Lo Que Quiero Ir Es Que Me Llama La atención Cómo Charlotte No Se Enteró De Esto Antes Cuando Saltó Esto Ellos Se Enteraron Con Darwin Ya En Estados Unidos Bueno A Darwin Mandarle Un Abrazo Esperar Que Que Esta Situación Se Pueda Subsanar Primero Como Ser Humano Luego Pues Como Futbolista Para Que Su Carrera Pueda Continuar En Paz Un Abrazo Ruteros Nos Reencontramos Muy Pronto Estuvimos Con Tom Bogart El Periodista Norteamericano Quien Precisamente Anunciaba La Noticia Vía Twitter Que Darwin Machis Definitivamente No Por Ahora No Irá A La MLS Con Charlotte El Acuerdo No Se Pudo Cerrar Por Lo Que Ya Comentamos Anterior Un Abrazo Que Estén Muy Bien Cerrada La Miniruta Volvemos Muy Pronto Juan Está De Vacaciones En Punta del Este La Está Pasando Muy Bien Pero Un Abrazo Que Estén Muy Bien Ruta Vinotinto Es Presentado Por Juegalnean.com Disfruta La Pasión De Ganar Este 19 y 20 De Marzo Inscríbete En Nuestro Nuevo Curso De Radio Online No Te Lo Pierdas En Tu Radio Que Nadie Se Meta Petro Chending Ruta Vinotinto Cinco Estrellas Aquí Está Petro Con La Ruta Vinotinto Síguelo A Él